bastante cerca de la plaza de arma de barranco aquí estamos como en el costado la plaza arma está allá y vamos a pasar por el puente de los suspiros bueno mi mamá va a pasar que ya no ha pasado y va a pasar aguantando la respiración y pidiendo un deseo y amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy alexo de todo el mundo le está valentina bueno estamos en barranco y vamos a ver qué conseguimos por aquí nada más vamos a curiosear lo malo es el solazo estación balta detrás de nosotros está la estación balta en barranco pero hay algo hay un detalle que no había no había previsto es que hace un calor hace un sol más inimaginable la mano nos está torturando sí me estoy torturando vamos a rebajar aquí vamos a rebajar aquí mira valentina sus lentes de sol eso da una vuelta bueno vamos a ir hacia allá aquí 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 Los callejones, raritos, ¿no? Mami. Hola. ¿Qué te parece Parranque? Sí, hace mucho sol, pero muchos murales. Mi mamá sabe ese mural, ¿eh? Ojo. Mi mamá ha hecho de todo en su vida. ¿De todo? Todo lo bueno, ojo. Sí, porque de todo es de todo, ¿no? Es todo lo bueno. Ese mural allá. Todas las casas. Allá, allá. Ah, sí. ¡Mira! 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 Están construyendo en todos lados. ¡Mira! ¿Aquí al ladito? ¿Aquí al ladito? ¿Aquí al ladito? ¡Solar! ¡Mira! ¡Mira! La Pelomaretche. En todos lados y bien. Bueno, aquí estamos caminando por Barranco. Felizmente conseguimos una recta larga donde hay pura sombra y vamos hacia la plaza de Armas de Barranco para caminar por allí. ¡Loco! Qué bonito está este boulevard, esta placita. La verdad que es bien lindo. Valentina está emocionada. Me quedó el rabo. Sí, creo que es un hotel. Me encanta este lugar. Vamos a ponerlo aquí en el sol. Vean que está hermoso. Miren qué bonito. No sé cómo se llama, pero está bien bonito. Miren allá. Está lindo. Abuela, ¿a ti también te recuerdo el ponche? Ay, sí. Qué lindo, ¿verdad? No es feo, es bonito. Es curioso porque le salen como puñitas, mira. ¿Cómo se llamará este árbol? Párate ahí para que vean ahí del tamaño. Párate ahí. Bueno, mi mamá. Para que vean el tamaño de las puñas, mira. Las puyotas. Anda, anda, anda. No, son puñas, mami. Mi mamá dice que eran caracoles. No, no. Parecen caracoles. No, no, pero son puñas, ve. Está bien bonita, ¿verdad? Están los casos. Es rarísimo. ¿Cómo se llamará? Hay de todo por aquí. Hotel, hoteles. ¿Qué es eso ahí? Armando paredes. Armando paredes, mira. Qué loca. Armando paredes. Está peor. Está todo negro ahí, bien raro. Destaca porque es negro y todo lo demás es colorido. Qué bonito. Mira, coche. Es bello. Qué te pasa, ¿verdad? Sí, la presencia no se conoce bien ahí. Las flores. De todos los colores. Qué bonito es el amor. A qué huele está. Flor huele rica. Bonita. Ese color de árbol. Está bien bonito. Está bastante cerca de la plaza de armas de barranco. Aquí estamos como en el costado. La plaza de armas está allá. Y vamos a pasar por el puente de los suspiros. Bueno, mi mamá va a pasar, que ella no ha pasado. Y va a pasar aguantando la respiración y pidiendo un deseo. Tienes que aguantar la respiración y pedir un deseo. No solamente aguantar la respiración. Tienes que pedir un deseo. No puede respirar porque si respira, el deseo no se cumple. Entonces, así es la cosa. Disfruta de la vista, de la brisa. Estas son flores de tela. Está bonita, ¿no? Qué lindo esto aquí. Allá está el puente. Allá está el puente de los suspiros. Este es el puente donde mi mamá va a tener que cruzar y pedir un deseo. Yendo a mi madre, va a pedir algo acerca de que Venezuela sea libre, que Maduro ya no gobierne y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, lo más seguro es que haga algo así. Ay, nos comimos un rico heladito para el frescano. Estamos aquí en la parte de arriba del Barranco. Sí, está bonito. Qué bonito, qué sombra, está sabroso. Sí, nos refrescamos. Y Valentina comió dos helados. Dos. Dos. Está hiperactiva. Dos. Sí, sí, que comió dos helados. Mira, cuando grabó Valentina, no dice nada. La dejó de grabar y empieza... Sí, casi. Había vez una rayoncita que se llamaba Perina y se sentía sola. Y esto es algo que no se ve todos los días. Lo tengo súper cerca. Ellos hacen como una ranita o algo así. Qué bonitos. Acá, allá mami, reciben como que la puesta de sol y todo eso. Bien bonito, ¿eh? Ya vamos a ver. Y esos candados de servicio. Entra por ahí, man. ¿Qué pasa? Este es el mirador para ver el atardecer. Sí, el sol está más suave, pega brisa, el mar. Qué bonito, ¿eh? Mira. Qué linda. No se quita, ¿eh? No se quita, ¿eh? No. Qué linda. Qué loco. Ay, me dejara cortar. Ay, me dejara cortar. Estaba sintiendo que la esposa. Si te agarra, te llego a Blancanieves. Está comiéndome. Pero qué loco. No se quita, ¿eh? No se va. Está ahí mismo. Vamos a ver. No tengo nada para pachar. Ah, tú lo tienes al otro. Ahí está. Perfecto. Justo viene ahí esa nienda. Justo viene ahí esa nienda. Justo viene ahí esa nienda. Suave, anda, anda. Anda, que no se hace nada. No se hace nada. No se hace nada. Se puede ver si está cerca. Ahí sí te... Sí, a ti sí. No se hace nada. No se hace nada. No, no. Que quiera más guayas así. No, no. Andes con miedo. Andes con miedo, eh. Chucha, mi amor. Está caliente. Como pueden ver, la gente coloca candados de amor o algo así. Va a haber un momento que esto se va a llenar de candados y se va a caer. ¡Ya hay una media! Y se va a caer en aquella casa. ¡Ay, pobre gente! Mejor porque hay más. O sea, se ven bastantes. Este es venezolano. Sí. Sí. Y aquí alguien puso una media. Fue más drástico. Él puso una media. Detrás de mí está el puente de los suspiros. Tiene un nombre muy raro porque hay que tratar de no respirar. Más bien, entonces no sé por qué de los suspiros si no puede ni siquiera ni suspirar ni respirar. Pero bueno, la cosa es que ahorita mi mamá va a pasar el puente sin respirar. ¿Podrá pasarlo? No lo sabemos. Estás a punto de pasar el puente sin respirar. Te pedí un deseo. Muchos en uno. Muchos en uno. Ah, bueno, también. Si logras pasarlo, eh. Sí. Así que bueno, afinar esos pulmones. ¿Y cómo tengo que caminar esta ciudad? No, no. Como quieras puedes caminar mientras no respires. Normal. Ah, ok. Que bueno, a tiempo real te paras en la línea amarilla. En la línea amarilla. No tienes que respirar. Ya va, espérate. Ajá. Ya va, ya va. Está en la línea amarilla. No has acorajado todavía. No, aquí. Aguanta tu aire. Ya va, ya va. Aguanta tu deseo en tu mente. Y caminamos. Ya va, ya va. Me haces señas. Ajá, dejo de decirte que yo dije que son varios en uno. Ya. ¿Verdad? Se está procesando en la mente. Sí, estoy ahí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ahora sí, ahora sí. Empieza a caminar pero con la respiración. Sin respirar. ¡Vamos! 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 ¿Cómo se lo logra? Yo sé que sí, yo sé que sí porque mi madre es campeona en Olímpica de aguantar la respiración. Lo único malo es que tiene un hijo que lo puede hacer reír y puede perder el deseo. Está fácil, ¿eh? Ahí está, ahí está, creo que se le sale. Se le sale con el arriba o por abajo. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Qué risas de todo! ¿Cómo te sentiste? Sí, va chévere. ¿Estás cansado ya? Claro, claro. Este deseo se va a cumplir, así que es. ¡Mira el sol! Oye, tuvieron las placas aquí bailando, ¿eh? Muy bien, sí, ya está, creo. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ajá! ¡Ven a la casa de la tosina! 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 Ahí está Mira, tienes su altura Te enseñé Valentina, enséñala Con tu abuelita, anda con tu abuelita ¿Cómo te enseñé Valentina? Aquí llegamos a la plaza de armas de barranco Es temprano todavía Son las 5 y algo Vamos a sentarnos un rato Ahorita vimos, como pudieron ver Vimos un grupo de música venezolana Si, no tiene agua Aquí se supone que debería haber una fuente Bueno, la fuente está, pero no hay agua Seguro están haciendo limpieza Pero bueno, después Cuando tenga agua Venimos, porque tiene luces y todo Aquí vamos a ir a la iglesia que mi mamá quiere agradecer al creador de todo el universo Siempre hay que darle gracias a Dios Bueno, igual siempre le damos gracias en mi casa Siempre, pero bueno Ahora que estamos aquí cerca de la iglesia Vamos a ir a la iglesia A ver si está abierta A ver si está abierta La iglesia de barranco Bueno amigos, hasta aquí ha llegado este video No olvides visitar MundoAlexo.com Para ver más videos así Y por supuesto también contactar nuestros servicios Hacemos logos, diseños, páginas web Y de todo Visítala Por supuesto Suscríbete en este canal En esta bolita que está saliendo acá Y por favor mira también este video Y este video ¡Gracias!